De acuerdo al tercer informe del gobernador Herubiela Villegas, el sistema educativo del Estado de México se mantiene como el más grande y el más complejo del país, ya que cuenta con una matrícula de 4.677.195 alumnos, que son atendidos por 231.576 maestros en 23.722 servicios en todo el territorio estatal. Esta situación genera un enorme reto para poder atender de manera adecuada a todas nuestras niñas, niños y jóvenes que realizan sus estudios en nuestra entidad. En el mismo informe, se señala que en el ciclo escolar 2013-2014, la presente Administración ha invertido 442 millones 926 mil pesos para fomentar instalaciones educativas pertinentes y dignas. A pesar de que la asignación de recursos, que comparada con el año anterior, creció en un 7.09 por ciento del presupuesto asignado a la educación, cultura y bienestar social, hemos sido testigos de las condiciones lamentables en que operan muchas de las escuelas en nuestro Estado. Situación que repercute de manera directa en el desempeño de los estudiantes, demeritando la calidad de la educación en la entidad. Las escuelas en mal estado son un reflejo del abandono y la falta de cuidado por parte de nuestras autoridades, ya que obedece a la poca atención y evaluación constante de revisar año con año, al inicio y al final de cada ciclo escolar, la infraestructura que con el paso del tiempo y las inclemencias del mismo se van deteriorando. En época de lluvia, muchos alumnos tienen que abandonar las aulas por la falta de mantenimiento de los salones, en donde la humedad y la filtración del agua hace imposible que puedan ser funcionales para cumplir el objeto de las mismas. Además, muchas de nuestras escuelas no cuentan con bardas perimetrales, las cuales permiten a los estudiantes contar con seguridad al ingresar a su escuela y la ausencia de éstas facilitan el acceso a personas sin control alguno y, en algunos casos, ellos cometen ilícitos, como es la venta de drogas o cualquier estupefaciente que daña la integridad de los estudiantes. Lo anterior muestra la deficiencia de las autoridades competentes en desarrollar políticas públicas que garanticen que los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas y con los servicios básicos para poder tener un mejor desempeño. Compañeras y compañeros legisladores, si bien en la reciente comparecencia del secretario de Educación, el maestro Raimundo Edgar Martínez Carvajal, ante esta legislatura, éste se comprometió a atender de manera inmediata el estado en el que se encuentran algunos de los planteles educativos, aún hace falta conocer el estado real que guardan todas las escuelas, además de generar políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de las mismas. Por todo lo mencionado, es que se propone exhortar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, a que se realice una inspección a los planteles educativos a su cargo y que dé parte a esta soberanía de los resultados de la misma, además a que se considere que los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y equipamiento de las mismas. El poder contar con espacios educativos adecuados y limpios, con todos los servicios y el equipamiento adecuado, permitirá que los alumnos puedan tener un mejor rendimiento y con ello detonar una educación de calidad que tanto necesita nuestro estado, porque como diría Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Gracias por ver el video.